En mi cabeza tengo gusanos color verde, mordiéndome las venas del cerebro, por eso soy rebelde como un anciano, corriendo bicicleta en calzoncillos, con viagra en los bolsillos. Soy rebelde como un monaguillo en la iglesia, fumando cigarrillos, sin que las monjas se lo sospechen. Soy rebelde como una vaca que no quiere dar leche, todas las viejitas con pelos en las piernas, con espíritu libre y de mente moderna. Dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa encima de las papas francesas, bosca, ron y cerveza en el aire, brindando de México hasta Buenos Aires. Con toda la mafia, el corillo, la banda, con diez brasileras bailando me zamba. Estoy gozando un mogollón, un montón, botellón de ron tras botellón, en definición un paraíso. Fue gente vomitando en el piso. Esto es una fiesta de locos. Hey, 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 hey. Esto es una fiesta de locos. Hey, 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 hey. Esto es una fiesta de locos. Hey, 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 hey. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Nena, yo sé que mi letra es obscena, pero con ella es que pago la quincena. Mujeres feministas, vamos a hablar sin tapujo. Tú pones la colcha y yo te la estrujo. Mi amor, tú te vas a enamorar de este inmoral, aunque seas inteligente o anormal. Da igual, según Sigmund Freud, la sexualidad rodea todo lo que soy. Lo sexual es natural. Yo teme el mono con la mona. Como Animal Planet, espermatozoides con ovario. Como Discovery Channel, abran su mentalidad de Disney Channel. Y maduren bailando hasta que se fracturen. Lengua con lengua sin que te censuren. Los literatos defensores del idioma. Anticuados que no bailan quietos como momias del club de los Snitsonian. Si yo les caigo mal, pues bésenme el NIE. El NIE, N-I-E. Perdonen si mi letra es sucia, pero es que mi mente es flexible como gimnasta de Rusia. Yo no entiendo esta canción, pero la bailo como quieras. Esto es una pieza de locos. ¡Eh! 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 Esto es una pieza de locos. ¡Eh! 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 Esto es una pieza de locos. ¡Eh! 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 Pero yo soy el único que no estoy loco. ¡Yo soy el único! Llegó el abusador como colonizador español. Si te doy un chinazo, tiene que ser de gol. Yo voy directo al grano. Al corazón de la manzana donde duerme el gusano. Después de que sea legal un poco de perversión en la canción, no viene mal. Hija, si eres buena y por la noche rezas, dame un beso en la boca y después te confiesas. ¡Estoy en el Edén! ¡Amén! Un harén de niñas bailando sin sostén. Con tu cuerpecito de adolescente, cualquier ser viviente se pone caliente. Están tan buenas esas princesitas, que lo que sudan es agua bendita. Ese trasero tuyo llena cualquier coliseo y pone a creer a cualquier ateo. Yo sé que mi música es profana, pero cuando deje de vender hago música cristiana. Por ahora te sigo dañando el sistema digestivo con todo lo que escribo. Esto es una fiesta de locos. ¡Eh! 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 Esto es una fiesta de locos. ¡Eh! 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 Esto es una fiesta de locos. ¡Eh! 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 Esto es una fiesta de locos. ¡Eh! 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 Esto es una fiesta de locos. ¡Eh! 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 Esto es una fiesta de locos. ¡Eh! 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 Esto es una fiesta de locos. Esto no es reggaetón Pero como quiera bailas un montón Si no te gusta esta canción Pues entonces tírate por un balcón Sin lubricación Sin lubricación Sin lubricación Ay, 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 ay